¿Sabías que puedes ayudar a cuidar el planeta desde tu propia comunidad? Hoy te mostraremos cómo utilizar adecuadamente los puntos limpios para el reciclaje responsable. Empecemos con el cartón. Aquí puedes depositar todo tipo de cartón. Recuerda quitar cintas adhesivas, corchetes metálicos y otros elementos. Ahora pasemos al vidrio. Botellas, frascos y vasos son bienvenidos aquí. El papel es otro material importante a reciclar. Antes de depositarlo, asegúrate de quitar clips, corchetes, cinta adhesiva y espirales de libros y cuadernos. Los metales también tienen su lugar. Las latas de aluminio y hojalata, como los envases de productos en conserva, son reciclables. Antes de depositarlos, encuágalos y asegúrate de que estén libres de residuos. Los envases Tetra Pak, como los jugos, la leche y las cremas, también son reciclables. Antes de traerlos al punto limpio, lávalos, sécalos y reduce su tamaño para facilitar el proceso de reciclaje. Por último, el plástico. Puedes reciclar envases de bebidas, jugos, lácteos, detergentes y cloro. Lávalos, quita las tapas y residuos de su interior y reduce su tamaño. Además, recuerda separarlos por tipo de plástico. Es importante que sepas que estos productos no los reciclamos. Los horarios de atención son de 9 a 17 horas y si los encuentras cerrados, no dejes los residuos en la entrada. Mejor espera a que los abran y ordénalos para su correcto reciclaje. Cuidar el planeta y nuestra comuna es tarea de todos y todas. Recoleta, mucho mejor.